DIÁLOGOS EXTRAÑOS ¿O es algo eminentemente práctico? Con el mayor gusto contestaré, Aida Ciertamente el viaje astral es una realidad Como lo dice Márquez Lofsán Rampa El hombre auténtico incuestionablemente posee un cuerpo astral Este es un cuerpo maravilloso, extraordinario Y sabe usarlo a voluntad La parte práctica de esta cuestión es muy fácil Allá no es uno en un estado de transición existente Entre vigilia y sueño Suavemente puede levantarse de su lecho con gran naturalidad Entonces verá con asombro que el cuerpo físico queda en la cama dormida Ya fuera de la forma densa Uno puede viajar a través del espacio Dirigirse a otro planeta Investigar los misterios de la vida y de la muerte Ponerse en contacto con los seres inefables Etcétera, etcétera, etcétera En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición existente Entre la vigilia y el sueño Y al levantarse, hacerlo con gran naturalidad No se trata de levantarse mentalmente O intelectualmente, como dices tú Sino realmente Lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño Las conexiones que unen el cuerpo astral al cuerpo físico quedan sueltas Y por lo tanto, al levantarse en ese momento Se producirá el desprendimiento del astral Este libre puede viajar a través del espacio Y dentro del mismo, indubitablemente, estará la conciencia Así pues, conscientemente podemos viajar a través del espacio estrellado Esto es muy fácil Es cuestión únicamente de poner atención al estado existente entre vigilia y sueño Eso es todo Otra pregunta más ahí con relación a todo ello Se sabe perfectamente que el viaje astral se realiza en el mundo de los sueños Bueno, sabiendo ello, también nos preguntamos en estos momentos ¿A dónde van ese grupo de personas o a dónde han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas? O famosamente conocido como el Triángulo del Diablo ¿Van al plano astral o mundo de los sueños o a qué lugar se dirigen específicamente? Bueno, ante todo debemos reconocer que existe la cuarta vertical La cuarta vertical, la cuarta dimensión En el citado triángulo puede uno perderse en la cuarta vertical Es decir, en ese triángulo por ti citado Algunos aviones han perforado la cuarta dimensión O mejor dicho, han entrado en la cuarta dimensión En todo caso, esa es una puerta para entrar en la cuarta dimensión El que penetra por tal puerta Ostensiblemente queda viviendo en la cuarta vertical En modo alguno debemos sorprendernos Si afirmamos enfáticamente Que en la cuarta dimensión existía una humanidad Completamente paradisiaca La hay, eso es cierto Aunque los escépticos no creen en estas cosas Pero, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros?